Y a palmas arriba, a las palmas arriba, va todo el mundo a bailar, ahora sí sigue la copia, agarra a tu pareja, vamos, vamos, toda la pista, todas las solteras a la pista, todos los solteros a bailar, todas las solteras a la pista, a bailar, a bailar, a gozar, a gozar, a mover la cintura, aquí se me imagino, con la locata de la ni su banda, así comina, baila y goza mi copia. ¡Ah, dale! Estas siguen son buenas, no rica. ¡Ya voy! ¡Cuidado de pocho! ¡Baila, baila, baila! ¡Vola, baila! ¡Ale, a la luna y al palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era El doctor le puso un mamá en la frente Le dijo que le va a ser el doctor de la frente No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era Eso se me quita como la huayca era El doctor le puso un mamá en el pecho Y le dijo que le va a ser el doctor de la frente No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era Eso se me quita como la huayca era No hay quien me comprenda que a la mano no la vica era Eso se me quita como la huayca era Eso se me quita como la huayca era De la mano no la vica era Esa se me quita como la huayca era Tournamental tus ojos de verde mar la noche está muy bella contigo sueño Morena Morena sueño contigo una noche de luna llena la noche está muy bella contigo sueño Morena ¡ay! ¡baila, baila, baila! ¡baila, baila, 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 baila que hermosa estabas morena paseando de por la playa jugabas tú con la arena y las olas te mirabas que hermosa estabas morena paseando de por la playa jugabas tú con la arena y las olas te mirabas Morena sueño contigo una noche de muraquera la noche está muy bella contigo sueño Morena Morena sueño contigo una noche de luna llena la noche está muy bella contigo sueño Morena ¡ay! ¡ay! ¡Gracias! 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 Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burla. ¿Por qué se vuelta ando rondando y que te ruego vaya que imaginación para resultar? Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burla y que te burla ando rondando y que te ruego vaya que imaginación para resultar? Ya me contaron que no camino para atrás como tan lejos, yo te conozco y sé que no vales un peso y de personas como tú ya no me dejes. ¡Vamos a ver! No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte. No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte. No te extraño pues sin ti estoy mejor, diciendo que me muero por mirarte que eso ya se terminó. No te creas tan importante, ahí te encargo por favor. No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Te duele el rato, quieres tú de mí, ya me puedes ir. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Yo te conozco, te robaré, te un beso y desde el corazón, ya no me dejo. No te creas tan importante, no te feliz, no tengo tiempo para odiar y te. Me cerraron las heridas con alcohol, mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, no te feliz, no tengo tiempo para odiar y te. No te extraño, pues sin ti estoy mejor, te entiendo que me muero por mirar y sé que estoy acercando. No te creas tan importante, ahí te encargo por favor. No te creas tan importante, ahí te creas tan importante, ahí te creas tan importante.